Si usted no ora allá, si usted no ora aquí, usted se va a morir, nos va a matar al diablo. No, pero es que dicen los jóvenes, mi papá ora por mí, mi mamá está orando noche por mí. Ahí está, sin vergüenza, ahí está, cuando venga Cristo ellos se van a ir, pero tú te quedas. Santo nuestro diablo. Ay, mami, pero es que oraré. Ya voy a orar, ya voy a orar. En el teléfono. Al ratito, a la mamá o el papá. ¿Qué o? ¿Ya oraste? Dormidos los ingratos. Hermano, que dura la situación. Denle palmas al Señor y les da. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. ¡Saquen a un valiente! ¡Saquen a un valiente que pere conmigo! Vamos a ver, ¿a dónde están? ¿A dónde están, pues? ¿Dónde están, ey, Saúl? ¡Ey! Y como las trompetas y hermano, y anunciando, voy a estar aquí mañana otra vez. No llegamos bien. Reto terrible. Sábado todo el día y aquel hombre retaba al pueblo de Israel. Mañana vuelvo otra vez, Saúl. Y volvía otra vez el viernes. ¡El sábado vuelvo otra vez! Cuarenta días en eso. ¿Escuchó bien eso? ¡Cuarenta días retando al pueblo de Israel! ¿Cuántos días lleva usted aquí diciendo que hay que venir a ayunar, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. ¡Se acabó el gozo, hermano! ¡Aleluya! ¡Santo nuestro Dios! ¡Hay poder en Jesús, hermano! ¡Aleluya! ¡O son obstáculos o no son obstáculos! ¡Amén! Usted puede ver qué obstáculo tiene que lo está deteniendo. El trabajo. Todos le tiramos al trabajo. Pero el trabajo es una bendición. ¡Amén! En este país, si no trabajamos, y la acomodamos, pues. Entonces, si no trabajamos, los van a sacar de la casa. Pues hay que pagar. De todo. Aquí se paga de todo. Se paga de todo. Pagamos por recoger y pagamos por votar. Aquí se paga por todo. Es el trabajo de salud que trabajamos. ¡Por todo, hermano! Entonces, tenemos que trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí, el trabajo es una bendición. Y cuando no trabajo, me aflijo. Se enferma. Entonces. Mucha gente se enferma. Mucha gente se enferma. ¿Se ven a como el Señor? ¡Gloria del Señor! El problema es que hay obstáculos. El problema es que hay demonios. El hermano siempre le tira a los que a propósito lo hacen de que la quella en el carro. Y dicen que se les laqueó a la hora del culto. ¿Por qué no a la hora del trabajo, dice el hermano? Si no a la hora del culto. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, obstáculos que debe superar la iglesia. Debemos vencer el sueño en esta noche. ¡Dú, comenta, adiós! ¡Dígame! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta es una guerra de la carne y del espíritu! ¡Santo nuestro Dios! ¡Póngase de piel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! estamos en guerra si o no estamos en una guerra bendito sea el nombre del Señor si usted está cansado pues yo también estoy cansado pero no lo dejemos no lo dejemos ya puede sentarse hermano tome su asiento bendito sea Dios y vuelvo otra vez con liar estaba pidiendo a un valiente y nadie salió pero ¿sabe qué? aunque me critiquen aunque hable mal de mí pero voy a ir dijo aquel muchacho a que haría lo que haría mi padre me manda y yo voy a ir entonces se fue a dejar los panes y aquellos quesos y aquellas aguas y aquella bendición de provisión de alimenticia para los hermanos de él ¿sabe qué? Dios tenía un propósito Dios va a levantar a gente que alabe a Dios tarde o temprano Dios hermano levantará valientes y aquellos viejos y aquellos viejos que ya había están allí sentados se van a quedar humillados amén pero ¿pero qué está pasando? ¿pero qué has venido a hacer aquí? a criticar veniste a que has venido a chambriar aquí veniste a meterte en lo que no te importa le dijeron los hermanos mayores a David te veniste a meter en otro territorio David un joven humilde hermano él se la hubiera desquitado él se la hubiera desquitado David comenzó David a oler algo raro olorado no tú fue a muerte siento aquí yo ¿qué es lo que está pasando? no hay gloria a Dios no hay aleluya no hay nada no hay espiritualidad ¿y qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? ¿dónde está el pueblo de Dios aquí? yo veo que todos cobijados están unos allí ya no hombre y las espadas qué barbaridad ¿por qué las han colgado ahí? no tienen ni las tienen en la mano como la gente que anda en la biblia en el carro y no las trae en la iglesia se acabó el gozo se acabó el gozo hermano en la casa deja la biblia y no la trae el culto no la leen dicen muchos hermanos la leen a lo que no viene aquí y como la va a leer de aquí pero si ni la trae otros dejan la biblia en la iglesia y ellos se van hoy voy a decir algo cuando me tocaba la limpieza aquí a estos jóvenes les escondí la biblia porque ahí la dejan metida bueno la dejaban no sé hoy pero creo que les tiene una gran elección se las escondí porque la biblia no se anda dejando mejor deje el teléfono pase toda la semana el teléfono aquí usted váyase tranquilo a ver si le desespera o sea muere pero le escondí le escondí la biblia a estos muchachos yo sé que era de ellos porque cuando ellos se sienten ahí le escondí y la fui a meter a un cuarto allá y le dije a mi esposa nadie le dije a mis niños no vayan a decir cállense vamos a ver quien pregunta por la biblia mire están grandes nos preguntaron ingratos nos preguntaron estuvieron haciéndose los sapos así miraban todos tristones quizás porque la mamá o el papá no sé no me preguntaban a mí no me preguntaron me preguntaron pero ya después las hallaron no sé no sé pero mi hermano se les da una gran elección la biblia no se deja aquí la biblia hay que andarla cargando yo todo el tiempo ando en el carro todo el tiempo ando en el carro todo el tiempo ando en el carro la biblia tengo una en la casa allá del cuarto donde duermo allí tengo otra biblia bendito sea el nombre del señor ya me estoy haciendo de biblia allá en el Salvador tenía siete biblias en todo lugar tenía como dos o tres en la iglesia en la sala de la pastoral tenía otra donde dormía tenía otra y allí teníamos con mi esposa biblia para donde quiera lo íbamos a la maca ahí en la mesa que teníamos teníamos una biblia lo íbamos al comedor ahí teníamos una biblia allá tenía un rango lo íbamos adentro de la iglesia allí teníamos biblias vistas en el carro en el carro que teníamos de la iglesia allá tenía una biblia andábamos preparados siempre siempre ya quedaron esas biblias me hacen falta bien que falta me hacen así no se le pide a nadie pero siempre ando cargando una biblia aquí ando cargando siempre la biblia porque pero es bueno pero es bueno no solo tenerlas allí verdad como espejo sino que tenerlas allí porque las utiliza bueno tenerlas porque las utiliza las ve las lee todo eso verdad bendito sea el nombre del señor entonces mis amados hermanos y que están haciendo ustedes ahí las armas las tienen ahí que pasa pues andate para la casa estás muy chiquito estás muy pequeño andate a cuidar las ovejas de mi padre le dijeron los hermanos andate de aquí le vieron incapacidad lo vieron que no estaba preparado lo vieron dormilón lo vieron en un estado hermanos lo menospreciaron en su corazón como el gigante lo despreció también pero sabe pequeño como el jefe que tengo yo allí hermanos en el trabajo muy pequeño gran amigo del hermano Alex pero ese es hermano el jefe de gran todo el personal que hay ese hombre pequeñito pero que obedecen cuando lo ven así camina ese tipo ahí hermano toda la gente todo ya se fue ya se fue Nico ya se fue Nico si correa bus corrió y se fue por otro lado ya que es lo que me estaban diciendo que es terrible pero ese hombrecito es la autoridad allí hermano David pequeñito pero ese hombre llevaba algo especial también David David llevaba algo especial también oye Saúl y que es lo que está pasando aquí yo veo que como que están un poco miedosos estos soldados no hombre callate si esto está terrible David visito y vos hijo de quien sos yo soy hijo de un estado de Isaías eso no interesa lo que yo estoy pensando es que porque aquí la guerra donde está el problema yo tengo ganas de ir a pelear muy chiquito déjenme la oportunidad hombre yo quiero ir a pelear de verdad si hombre déjenme chance hombre mi hermano que bonito allá en el telipo está hermano yo quiero predicarle hermano Arturo que bueno cuando se levanta alguien que bueno hermano yo quiero venir a ayunar a la iglesia hermano siempre de hacer tres días de ayuno en la iglesia me presta las llaves hermano aunque usted no venga porque usted trabaja pero yo quiero venir hermano pero le han salido hermano así le han salido miembros así hermano hasta ahorita todavía no pero después de esto ya va a haber un montón de gente hay un ar aquí en la iglesia gloria a Dios alaban a Dios porque el Señor está buscando valientes porque el Señor hasta el día de hoy busca valientes amén aleluya si o no amén aleluya dame lugar Saúl dame lugar ah pues hey tráeme ese equipado tráeme ese ese traje de soldado con este vaya ponete este casco ponete esta jabalina ponete este escudo ponete la espada que ahí va así metela y comienza el caminario yo no quiero esto votó aquella cuestión yo no estoy acostumbrado a eso mira yo soy cuidador de ovejas mi papá al monte que me ha mandado ¿sabes qué? una vez un león quería comerse una oveja y yo con una quijada lo maté y después otro animal y lo maté y mira con esta onda así es que yo no llevo este equipaje yo no lo llevo y se fue mi hermano aquel muchachito y solo se fue por aquel caminito y volaba oh aquí está una piedrita y aquí está otra y aquí me lo he hecho y aquí está otra y aquí está la otra y aquí está la otra bueno al fin que dicen que cinco piedrecitas agarró un corazón dispuesto un corazón dispuesto con tricto y humillado no lo desprece a Dios un corazón disponible señor aquí vengo a ayunar señor aquí vengo a devanarme con los demonios aquí vengo señor a pegar mi frente sobre el piso aquí bienvenido padre aunque se me retuere a estos leones aquí en la panza pero me voy a devanar quiero que me respaldes vengo el ayuno de la oración voy a leer la biblia hoy más que nunca eso Dios te lo va a recompensar Dios te va a dar esa fuerza hermano Dios te va a respaldar como nunca te ha respaldado Dios te va a bendecir como nunca te ha recibido una bendición de Dios intentémoslo intentémoslo hermanos yo me uno a usted si me busca me viene avisa me dice que día yo me estoy dispuesto ahí afuera afuera de nuestro hermano verdad también si alguien de usted dice hermano cree que tres días cuatro días si hermano démosle y así con todo los primeros días viera que leones aparecen aquí adentro que gastritis que chile que juego que de tonto y se tiene que cruzar por aquí se acaba el gozo no como que no hay amene va no esto esto casi no y cuando hay un ayuno ahí todo forososo hermano y Dios te diga hermano amén amén y que es lo que ando en ayuno que hambre la que ando ando lástima y con uno nos uní a las nueve de la mañana bendito sea el nombre del señor mi hermano no es fácil no es fácil pero después de eso Dios se glorifica después de eso agarre un privilegio después de eso hermano ya verá como Dios lo va a utilizar no se va a equivocar no va a estar perturbado de nada usted va a poder alabar a Dios y usted va a poder decir como David en el nombre de que va de los ejércitos he venido a pelear con ese goleá en el nombre de que va de los ejércitos y comenzó la onda y comenzó la onda a la una a la dos y a las tres y dice la palabra que en la mera frente aleluya porque en el nombre de Jehová en el nombre de Jehová se rompen las cadenas se rompen las maderas se caen los muros se caen todos se van los demonios alabado sea Dios en el nombre de Jesús se vence el enemigo hermano en el nombre de Jesús se va la carnalidad bendito sea el nombre del señor nombre porque cree que ese David con solo que tocaba con solo que tocaba el arpa los demonios se iban porque tenía un corazón humilde tenía un corazón sincero tenía un corazón que llegaba Dios tenía algo especial y hoy tingui 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 hasta se revienta la cuerda y nada pasa algunas veces algunas veces no está en la iglesia no está en el que canta está en lo que están tocando Dios no está agradado con lo que están tocando lo digo por todos no lo estoy diciendo por los hermanos de aquí lo digo lo digo por todos los músicos de las iglesias por todos hermanos porque hay gente que en realidad está en la pero crudita en la carne pero pueden tocar tienen esa esa base pueden tocar y sacan de todo en el teclado en el instrumento que tocan sacan de todo y ven bonito pero ellos están crudos y Dios y Dios está así ¿quiere que escuchara un amén? sí no, no hay un amén ahorita Dios está así aborreciendo aborreciendo lo que ese está haciendo ahí sí porque en realidad Dios es amor misericordioso no le cae un rayo a la tal persona no lo saca de ahí alabaron a Dios hermanos porque como estamos en el tiempo de la gracia que el pecado no se ve el pecado hermanos se mueve en las congregaciones pero Dios no actúa oiga eso Dios no actúa así puede hacer hasta el que pasa a predicar así puede hacer hasta el que pasa a cantar puede andar en el pecado también y Dios no actúa porque no sé quién fue el que dijo pero alguien dijo no sé si aquí lo dijeron en los tiempos alguien pasó y dijo que no viera la persona sino que viera lo que decía la persona no sé quién fue lo dijo usted lo dijo entonces sacando ese ejemplo sacando ese ejemplo Dios Dios permite que la persona que anda mal con él saque lo bueno lo transmita aunque esta persona al final se pierda sirve 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 de puente nada más que desgracia que desgracia que alguien esté sirviendo solo de puente en un lugar se cagó el gozo hermanos aleluya usted puede diga si usted así mismo yo no quiero ser yo no quiero ser hermanos porque Dios Dios permitirá que un volvo en la calle o quien sea que haya conocido la palabra de Dios y haya recibido un don en algún tiempo en la iglesia pero que hoy está caído pero que hoy anda agotado en la calle y usted puede pagar un día por ahí y esa persona puede hablar palabra de Dios y anda agotado anda borracho bien en un mal estado pero la palabra que habló Dios se la pudo verdad para nosotros o para usted para quien sea la persona aunque esa persona está mal con Dios yo no puedo decir ese borracho esa persona esa persona pero es cristiano es cristiana está bien con Dios porque un borracho o sea una persona que esté caída del evangelio ya ha hablado en lengua antes en el señor hermano puede seguir en el mundo puede ser borracho el don de lengua lo va a tener todavía ahí va a hablar en lengua si usted es borracho puede hablar en lenguas el don de lengua no salva a nadie alaban a Dios hermanos aleluya ningún don lo va a salvar a usted ni a mí ¿por qué? porque la salvación es gratuita no es por obra no es por dones es por gracia es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por eso es que yo soy salvo nada más de ahí para allá Dios me ha dado a mí milagros o cuestiones hermanos ministerios que yo pueda realizar ¿para qué? para que yo pueda trabajar en la tierra en el cuerpo de la iglesia de él lo ha hecho predicador a usted lo ha hecho cantante lo ha hecho bueno evangelista lo ha hecho misionero lo ha hecho pastor lo ha hecho de todo pero eso es para que lo pueda utilizar aquí en la tierra ese ese precioso regalo que le ha dado el Señor pero señora argentina que quiere decir ¿te acordás que te di el don de predicar? lo he escuchado ¿te acordás que te di el don de hablar en lengua? sí te avergonzaste un tiempo nada más y luego mira lo apagaste pero lo tenía yo te lo di para que te gustaba cantar y cantaba bonito y te usaba pero después te valió te importó poco y comenzaste a cantar música pagana a escondidas y comenzaste a aparentar lo que no era en la iglesia eras una cosa pero en la casa tuya eras otra en la escuela eras otra por la calle eras otra ¿te acuerdas? hay un canto que dice cuida lo que Dios te dio cuida lo que Dios te dio cuida lo que Dios te dio cuídalo 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 con amor cuida lo que Dios te dio señor yo era predicador yo era la escondida todavía todavía podemos hermanos iglesia del señor debemos superar ese obstáculo debemos superar ese obstáculo bendito es el nombre del señor de repente se aparecen se aparecen aquellos que levantan el hacha en medio de tupido bosque miren a señalar y era cristiano miren el predicador el hermano cipriano la hermana gulana mirenla y mirenlo hoy como anda y mirenlo ahora comienzan los hacheros a los que le gusta poner el hacha mirenlo mirenlo y comienzan a señalar y era cristiano y es cristiano aunque ya no se nada y es cristiana y es cristiana ya se volvió a poner pantalones otra vez miren el hermano ya anda jugando pelota otra vez ya anda en choral con la calzoneta otra vez miren hermano y era el que tocaba en la iglesia o toca todavía miren el hermano los hacheros nosotros mismos le dimos la llave nosotros mismos le dimos la entrada para que hermano se metieran a nuestro territorio antes estábamos bien antes estábamos mejor denle palmas al señor en esta noche hermano bendito es el nombre de Jesús no le tenga miedo al diablo hermana no le tenga miedo al diablo tiene que vencerlo tiene que vencer el obstáculo si no usted estará todo el tiempo así empedernida empedernido todo el tiempo y el diablo se estará riendo de usted tiene que superar ese obstáculo tiene que superar ese obstáculo hermano bendito es el nombre del señor no vale la pena perder la bendición por una pequeñez no vale la pena quedarse del rato de la iglesia hermano por una pequeñez los opositores que tenían el pueblo de Israel eran los babilonios porque habían tomado el territorio de Jerusalén y habían destruido el templo o los templos de Dios allí hermano hablan muchos allí en varios lugares no les gustaba la santidad a ellos ellos eran falsos igual que los católicos eran falsos eran paganos eran idólatras eran carnudos eran de todo y ahí estaban ahí estaba el pueblito de Dios ahí estaba el remanente de Dios la fuerza de la paganidad era más fuerte era mayor no tenían fuercecita no tenían fuercecita los israelías no tenían fuerza hermano miren nosotros también somos poquitos aquí nosotros también somos poquitos aquí y el pecado aquí nos rodea más y es más fuerte pero nosotros los podemos unir también nosotros los podemos unir también o no pero si el hermano me tira a mí un lazo o me cate hermano José me lo tira y de una punta cada uno él jalando para allá yo jalando para acá no hacemos nada que deben entender con eso que si cada quien jala para su lado no hay nada en la iglesia no habrá aquí un poder de Dios no habrá aquí una manifestación de Dios no habrá hermano un poder sobrenatural de Dios porque el Espíritu Santo no va a venir a los rebeldes no va a venir a las personas que estén en desobediencia con él el Espíritu Santo no va a llegar a las personas que 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 estén mal delante de Dios el Espíritu Santo no va a venir si usted anda mal conmigo si yo ando mal con usted si andamos en discordia con esa cuestión pues de raíz de amargura el Espíritu Santo por problemas suyos o míos mana Bernarda no recibe la bendición ella no tiene la culpa la tengo yo es una es un problema es un problema amén en qué condición vino usted a la iglesia hoy con qué objetivo se vino a qué vino a la iglesia hoy oh hermano yo voy para una vigilia yo voy a gozarme porque va a haber pan con café yo voy a ver que la haga allí a la medianoche creo que no va a haber nada no se oye aquí olor de nadie amigo David un tufo fuerte que estoy haciendo aquí un tufo fuerte y es que todos estaban durmiéndose pues no, no son piloto todos todos habían hecho su karma por ahí todos estaban escondidos por ahí camblando qué barbaridad cuando Moisés se subió al monte a recibir las tablas de la ley dejó al pueblo allá la gente otros 40 días la gente se desesperó llegó ahora hombre me ha venido aquel llegó ahora hombre el hermano ya predicó mucho pero usted no se acuerda cuántas horas fueron de tiempo especiales tampoco dos horas fueron de tiempo especiales y en la palabra cuánto le hemos dado si andante yo esperaba que el pastor me diera media hora cuatro horas pero uno me dijo nada hermano gracias a Dios lo dio el espíritu mire hermano y me fortalecen las hermanas últimas que están pasando me fortalecen a mí en los tiempos especiales si de nuevo vamos hasta la madrugada hermano ya se fue la hermanita que dijo hasta la madrugada lo dejó nosotros aquí en bancados se acabó el goce gloria a Dios ya hola Moisés no aparece todo el pueblo todo el pueblo desesperado todo el pueblo viéndolo hoy todo el pueblo que quiere ir ya como los de aquí desesperados la carne desespera ¿por qué? porque la palabra te oprime ¿por qué? porque la palabra es espíritu pero yo he pedido por esta palabra pero yo he pedido esta palabra que te hable yo he pedido esta palabra que el Señor me la dé a mí esta palabra tú tienes que llevarla y tienes que saborearla amén aleluya aunque te caiga como limón aunque te caiga como el guacalazo de agua fría pero esta palabra el Señor me la dio y trató que decir bendito es el nombre del Señor amados hermanos el pueblo se desesperó así están las iglesias hoy la palabra no la quieren oír mucho más más de una hora no la quieren oír amén aleluya sí aleluya yo sé pero cuando hermanos hay presencia de Dios la gente quiere oír más la gente quiere recibir más esto no quiere decir que voy a llegar a otra hora tampoco amén pero a lo que voy a entender es que cuando se necesita a Dios y queremos más de Dios queremos oír la palabra de Dios porque la palabra los alimenta amén la gente se desesperó la gente se desesperó y aquel Moisés no baja aquel no y se fueron a buscar al hermano de él a Aarón y le dijeron hey y lo amenazaron a muerte si no los haces un Dios si no los haces un Dios te vamos a matar ponen una una punta ahí a ver de qué como quizás ya usted me quiera bajar a mí de aquí pusieron una punta si no los haces un Dios te vamos a matar así es que hacerle un Dios nosotros necesitamos adorar a alguien algo tenemos que tener aquí para adorar hacerle un beso tú eres escultor tú eres artífice tú eres una persona que sabe esta cuestión y aquel con el miedo que lo mataran pues obligado pidió oro comenzó a pedir las joyas comenzó a pedir aquello el pueblo lo tenía el pueblo andaba oro el pueblo andaba de todas cuestiones ¿por qué lo andaban? no que se permita en el pueblo o que se permita en la iglesia no hay que agarrarse de ahí ¿verdad? sino que venían de Egipto ¿de dónde viene usted cuando está en la iglesia? de Egipto el mundo es Egipto para nosotros y allá del mundo es que traemos las cosas para la iglesia pero cuando venimos aquí aquí se quitan para la gloria del Señor pero aquella hermanita dijo está procesando el Señor sin vergüenza sin vergüenza la mitad adentro y la mitad afuera no se puede no que de un día para otro va a cambiar una persona pero un año en un año hasta raíz de hecho una persona ya en una iglesia hombre de estar sentada pues porque conociblen a Dios mire hermano es necesario que nosotros sepamos superar los obstáculos es necesario que usted sepa superar los obstáculos que le tienen en la vida espiritual ¿hace cuánto que no pasa cantar una alabanza usted? no hermano pero que más no me da privilegio fíjese tiene cosquillas aquí déjale cosquillas hermano déjale privilegio quiero cantar quiero cantar aleluya estoy ahí motivando quiero predicar quiero predicar déjame chance ando bien con Dios estamos llamando estamos orando quiero cantar quiero 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 predicar las palabras de Dios no es mal no es malo anhelar lo espiritual no es malo no se quede ahí sentado no se quede ahí el diablo lo está oprimiendo más no se quede así como está no 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 se quede así no sé una vez lo escuché predicar no lo he vuelto a escuchar a predicar se quedó estático ahí yo también dice el hermano yo también entonces pero pero bien pero ya días predicaron y así sucesivamente y así sucesivamente pero necesitamos meterlos más amén aleluya meterlos más amén aleluya necesitamos ayudar a nuestro hermano José solo él solo él de la ley bajo y bajo y habiendo tantos aquí varones mire cuántas hermanas aquí todas predican todas predican solo las los jovencitas todavía no pero no me dejaste una que predicó un día me contaron después de ella había nacido chorro hermano después miran después la hija de la hermana Irma después mira la hija de la hermana Lirian después la niña de la hermana Narda mire 15 minutos cada una 15 minutos cada una 3 predicadoras en el mismo culto 45 minutos si así comenzamos estos jóvenes mire a predicar aquí ve a que le den con todo que comiencen a pelear la batalla que comiencen a sentir lo que siente el pastor al frente de todos aquí hombre que se desgasten al señor se quebo el gozo obstáculos obstáculos que no dejan obstáculos que no dejan aleluya Cristo vive hermanos amén aleluya que cuesta verdad siento que tan pesado ustedes se es pelota bendito es el nombre del señor pero Cristo está aquí con nosotros esta noche amén póngase de pie hermanos alabados Jesús gracias a Dios gracias gracias no sé si tienen fuerza todavía los 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 que tocan quiero cantar un canto si todavía les queda un poquito de fuerza porque los que pasaron a los tiempos los terminaron los peces se sienten gruesos están todos parados están bonitos duelen tanto y tanto voy a invitar a mi esposa que me ayude porque gloria a Dios ella se sabe el canto bien este canto que quiero cantar bueno todos ustedes se lo saben hermanos yo soy el que no me lo sé bien bendito es el nombre del señor en esta hora vamos a a cantar ese canto de adoración ustedes ya se lo canta el padre lo cantamos hace un rato alabados en el nombre de Jesús gloria a Dios bendito el nombre del señor cerremos nuestros dos hermanos adoremos a Dios como si fuera la última noche que estamos aquí así que se viniera que bueno fuera hermano que nos haya de cintas cantemos ese coro dame de beber cuando quieren hermanos que esos ríos de agua viva fluyan en sus vidas para tener esa bendición hay que pelearla hermanos hay que pelear esa batalla para que la presencia de Dios baje tiene que haber una guerra espiritual en los cielos tiene que haber una guerra una batalla de los ángeles con los demonios y si esa adoración que usted va a elevar sale de lo profundo de su corazón la espanilla se va a romper y la presencia de Dios se va a dejar sentir bendito el nombre del Señor y estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito estar contigo necesito adorar adorar y no estar en tu presencia y no estar en tu presencia y no estar en tu presencia Me debes ver de tu manantial, me debes ver, necesito más. Me debes ver de tu manantial, me debes ver, necesito más. Me debes ver de tu manantial, me debes ver, necesito más. Me debes ver, necesito más. Me debes ver de tu manantial, me debes ver, necesito más. Me debes ver de tu manantial, me debes ver. Me debes ver, necesito más. 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 Me debes ver, necesito más.